Año del 71 Un día 11 de agosto fue cuando nació Cortés De una cuna muy humilde es donde proviene La historia que aquí les traigo no se les vaya a olvidar Señores con su permiso se las voy a platicar De un niño muy ambicioso que siempre quiso triunfar Un día madre querida tendré dinero y riqueza Te lo juro madrecita esta será mi promesa Yo seré un hombre de bien puedes tener la certeza Sus sueños quiso cumplir y se cruzó la frontera Trabajando siempre duro pues no era un hombre cualquiera Y nunca se le olvidó lo que aprendió allá en su tierra Con el sudor de su frente su imperio fue construyendo Hoy es hombre respetado disfruta de todo aquello Pero jamás olvidando como salió de su pueblo Su gran pasión los caballos y también la charrería Pero su gran perdición son las mujeres bonitas Sin importar si son altas, placas y hasta chaparritas Le gustan las yeguas brutas para poder amanzarlas Dice que como buen charro reata sobra palazarlas Ya después ni rienda ocupan y se dejan ensillarlas Siempre con muchos amigos, equilá para brindar Pero si sus hijos tocan, es hombre de armas o mar Son el amor de su vida, nunca han tenido otro igual Con Dios muy agradecido por todo lo que le ha dado El Señor siempre anda alegre y montando en su caballo Disfrutando los placeres que se le van presentando Aquí voy a terminarles lo que les venía cantando Si lo quieres conocer, en Houston se anda paseando Su apellido es Cortés y su nombre es Alejandro No lograma, no. No lograma, no lograma, no lograma. No lograma, no lograma. Gracias.